Hemos un amigo de verdad Que busca la justicia y la amistad Por todo el mundo ha viajado Las aventuras de Tintín Y un capitán Aquí está El tesoro de Ratman el Rojo Sus aventuras nos van a divertir Es aún muy joven Pero él es quien va a combatir A la injusticia por fin Aquí está Él se llama Tintín Con sus amigos peligros correrán Pero al final Y siempre victorioso va ¡Suscríbete al canal! El correo Edición especial El Correo Tintín y el Capitanado descubren un mapa del tesoro de Ratman el Rojo Y tenemos buenas razones para creer que el tesoro del célebre pirata Ratman el Rojo ha sido localizado ¿Cómo habrán podido saber que tenemos el mapa? Seguramente esos filibusteros de Dupont Dupont habrán dicho algo ¡Fuera a cara de Sardina! Con todo esto nuestro secreto ha volado ¿Qué desea? Capitán Adop Soy yo Otra foto, capitán Sonría, por favor ¿Sonría? ¿Qué es lo que trama? Maldita rata ¿Ectoplasma especie de sanguijuela? ¡Oh, qué tío más bruto este, capitán! Esto le servirá para no alterar mi intimidad Si quiere hacerle una foto, le prevengo que no quiere sonreír Espero que nadie reclame el tesoro de Ratman el Rojo ¿Qué desea? Perdónen, señor Soy el muy honorable descendiente del muy honorable pinata Ratman el Rojo Mi tarjeta pasó, vean Mil millones de tiburones Tuchicato Ratman, tío, Japón ¡Desentarse! ¿Qué me dices, Tintín? Tuchicato Ratman, el mundo se ha vuelto loco ¿Pero qué es este escándalo? ¡Oh! Yo soy el jefe Ratman el Rojo Soy Ratman el Rojo, Junior Yo soy Iván Ratman ¡Oh, no! El mundo entero que nos reclama parte del tesoro ¡Sí! Que todos ustedes son descendientes de Ratman el Rojo, ¿verdad? Sí, señor, claro Sí, camarada Yo soy su sobrevisto, el más querido de todos Bien Yo soy el Capitán Abo Descendiente del caballero Francisco de Aboque El cual mató a Ratman el Rojo En una lucha encarnizada Y yo voy a hacer lo mismo con vosotros ¡Banda de piratas! ¿Qué os había dicho? No le gusta nada reír ¡Oh, Dios mío! ¿Los restos de una revolución? Y menos mal que hemos llegado a tiempo Porque si no... ¡Y no volváis más, piratas de agua dulce! Aquí ya está todo terminado ¿Todavía más? ¡Déjame hacer! ¡Trágame, tierra ingrata! Hemos sido atacados por un cuerpo de ejército revolucionario ¡Síganme! Debo tener un sacacorchos en la cocina